Y ahora sí, ya vení tiempo a Diego con todos estos amigos para hacer un poquito. A ver. De febrero hasta febrero, de Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable. No quiero ser tu estupido, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito ante un juego. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que soy un malvado, de ti estoy enamorado y no lo ves. Un poquito tuyo, ay no me ves, un poquito tuyo, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo yo en tu brazo. Qué fácil es decir lo que no sabe, que del amor nadie tiene la clave, de gente que le gusta hablar de afuera. Y para quererte no hay escuela, si tengo que aprender que sea contigo, si quieres hablar que sea conmigo. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo, y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un juego, un poquito tuyo, aunque digan que yo soy rayado, de ti estoy enamorado y no lo ves. Un poquito tuyo, ay no me ves, un poquito tuyo, que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa y no me ves. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, yo me voy volviendo loquito. Quiero ser el héroe de tu cuento favorito, aunque venga un oso yo me asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara, hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga. Un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un juego, un poquito tuyo, un poquito tuyo, y un poquito mía, un poquito. ¡Gracias!